Las autoridades responsables de impartir justicia en México siguen en deuda con los familiares de más de 40.000 personas desaparecidas, resaltó Alan García, representante del país en la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China concluyeron sin llegar a un acuerdo, aunque el presidente Donald Trump dejó abierta la posibilidad de reanudarlas y destacó la buena relación con su homólogo chino, Xi Jinping. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que con la rehabilitación de las seis refinerías con que cuenta el país y la construcción de una nueva en Dos Bocas, Tabasco, se alcanzará la autosuficiencia en producción de gasolinas en mayo de 2022. Luego de que las autoridades capitalinas informaron que el incendio en un terreno baldío de Coajimalpa ya fue controlado al 100%, reportaron que hay por lo menos otros cuatro, la mayoría de Pastizal en las alcaldías de Iztapalapa y Milpa Alta, Tlalpan y Magdalena Contreras. Tomar por asalto los pasillos que a diario recorren los usuarios del sistema del transporte colectivo Metro para transformarlos en un espacio abierto al arte y sorprender a la gente con los movimientos corporales de la danza, es la propuesta que la coreógrafa Alicia Sánchez presentará este sábado en la estación Chabacano. La marchista Guadalupe González, subcampeona olímpica de Río 2016, fue suspendida cuatro años tras dar positivo por la sustancia de Trembolona. En el documental María por Calas en sus propias palabras, el cineasta francés Tom Wolf muestra a María la mujer y Calas la cantante, la artista, el ícono, la celebridad mundial y la interacción entre ellas. El gobierno de Morelos confirmó que son cuatro las personas que perdieron la vida y cuatro las heridas por el ataque de un comando a un camión con personal administrativo del Centro Federal de Readaptación Social Femenil, número 16. Notimex, comunicación global.